¡Suscríbete al canal! ¡Vale, voy sin embrague! ¡Mierda, me adelanta la rueda de atrás! ¡Uf! ¡Cómo escurre este barro con lluvia! ¡Buah! ¡No hay control! Encima no puedo coger el embrague para frenar. ¡Cómo escurre esto! ¡No hay control, eh! Alucinante. Una auténtica vista de patinaje, lo venía notando, eh. No lo puedo poner de pie. ¡Una, dos! ¡No! ¿Tú ves de led? ¡Ya, las demás de Ruripacabujo! ¡Ya, sí! ¡Está deslizando, eh! ¡Uf! ¡Y sin embrague, para colmo! ¡No! ¡Un, dos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es va a ser difícil! ¡Pues ahora! ¡Sí, ok! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buah! ¿Por qué me están empujando? Si no, no se puesto... ¡Uff! Menos mal que me han empujado. ¡Uff! Me han salvado la vida, ¿eh? ¡Madre mía! No salgo yo de ahí, ni vamos... y menos sin embrague. Pero vamos, es que aunque hubiera tenido el embrague perfecto. O sea, es imposible, es como hielo. A ver, me han dicho que puedo dar la vuelta. Voy a intentarlo por esa carretera. Pues sin embrague, la cadena crujiendo... Me han ayudado cinco tíos, ¿eh? Si no, ni de coña. No me queda más remedio que jugármela. ¡Uff, uff, uff! Lo noto. Lo que pasa es que al no tener esa pendiente tan bestia, puedo parar. Cuanto dejo de acelerar, más o menos se para. Era imposible pasar por ahí. A ver, a ver, a ver, porque parece que hay otra pendiente. Es que no frena la ruta, es como si fuera hielo. ¡No frena! A ver, ahora una vez voy a usar la cabeza y voy a explorar antes de meterme en otro fregado. Es casi como hielo esto. A ver, a ver... Ok. Esto bien. El problema es esa bajada. O sea, esto es peor que la arena. Que la arena deja de acelerar y la moto se para. Aquí deja de acelerar y la moto... No hay control. No, por aquí no me voy a meter. Ya me buscaré otra. A ver que no voy a entrar. La voy a liar. Y para salir va a ser la misma. Va a ser un auténtico infierno. Es la única que he encontrado. Me voy a intentar buscar otra. Me van patinando los pies y voy en línea recta. Y llevo bota gorda. Este de aquí es el problema. No se verá en la cámara porque las pendientes nunca se ven. Una pendiente que me cuesta subir andando, pues imagínate. Con este barro es imposible. Así que voy a intentar dar la vuelta. Y sin embrague. Claro, se me había olvidado. ¡Cómo patina! ¡Pista de patinaje! ¡Exagerado! A ver para salir. Porque ahí había un coche que me tiene un poco encerrado. No me quiero caer encima del coche. No tengo que pagar un coche. Y si me quedo encima de este coche que tiene pinta de ser caro. Me van a hacer pagarlo cuatro veces lo que vale. Vale, estamos. A ver, por aquí ponía que había una posada. ¿Tendrá parking? Vamos a preguntar. No pierdo nada. Mambo, ¿la habitación? Sí. Aquí. Aquí. Ok, Asante. ¿Qué digo yo? Aquí. Hay muchos albinos aquí en Tanzania. Luego os cuento lo que pasa. Tienen un jaleo. Hay una procesión de coches. Hay un albino ahí y todo el mundo me mira a mí. Mambo hotel, hotel. Y tiene un parking. A ver como para. Tiene para parcar dentro. Tiene una puerta. Karibuni. Hotel. Vamos a ver. Mambo. Otra me cobraban 10.000 pero no tenía para parcar la moto. Estos son 15.000 que son 5,80. Tienen garaje privado. Así que si soy capaz de llegar hasta allí, he encontrado mi sitio. A ver, porque todo el mundo me mira como si fuera idiota. Porque me va la moto que no va. Vamos, me siento yo el más idiota. Qué difícil es, ¿eh? Sin embrague. Eh, 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 eh. Pasante. Olé, chaval. Me voy a quedar aquí a ver la habitación como es. Tiene que ser cutísimo para que yo me quiera ir de aquí, ¿eh? Hasta que no me lleguen todas las piezas. Voy a cerrar aquí. Me voy a hacer fuerte ahí dentro. Voy a editar. Voy a reparar a la moto el cable este que me tiene loco. Espero que sea el cable. Porque me han cambiado también los muelles de la campana del embrague. Ok, es bueno. Voy a dejar todas las maletas aquí. Está cubierta la lluvia. ¡Tenemos sitio! Ya ves. Tengo hasta un sofá para editar. No me mueven de aquí ya. Si lo llevo a saber, me vengo hace dos semanas. Buenos días a todos. Seguimos buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que ya me ha llegado el paquete. Llegó ayer por la tarde. Entonces, ahora voy para allá a comprobar que todo esté bien. Que sea la llanta porque claro, la tuve que comprar a España y de España me la mandaron. Después de casi tres semanas diciéndome el chico que sí, que sí. Que me lo va a conseguir seguro, 100%, sin problema. Que vamos, se ha puesto a su vida. Que va a llegar 100%, que sí, que seguro, que me relaje. Toda la torra que me ha estado dando tres semanas. Ayer me mandó un WhatsApp y me dice que cree que no va a poder conseguir la cadena. Después de tres semanas esperando por la cadena. Entonces, ahora mismo tengo un mosqueo monumental. Porque si me lo dice al principio, cuando pido la llanta, pido la cadena. Que era lo que yo quería hacer y todos felices. Además, se lo dije que la pedía y me dijo No, no, yo eso te la consigo, es una tontería traerla desde allí. Pues aquí estoy de vuelta. A por mis cosas y me las piro. Acabo de preguntar un hotel allí y son 12.000. Que son como 4 euros o 5 euros. En una habitación y con todo. Estaba aquí porque me iba a conseguir las piezas. Pero si no... Hola, Mambo, POA. Asante, hey man. Hola. How was it? Good, but I'm worried because of the message I got from him. How about the... Huh? How are you worried? You said that you cannot get the chain. No, I didn't say that. I didn't say he's not picking up my phone calls. I think you didn't hear me right. He's picking up my calls. Right now I'm even speaking to him. Yeah, but about the chain. That's what I'm asking him. Can you get the chain here and stuff like that? Yeah, but yesterday you told me that I couldn't get it. No, no, I said... I said... You said... Check your message. Maybe you didn't understand. Yeah, maybe it was... I don't think you can get the chain here, you said. He's not picking up his phone. Yeah, I don't know. No. Like you didn't say what is going on. I don't know what is going on. Let me do this. Let me do this. Yeah, for me I think I would try to get the change other place because here I'm wasting my time and my money. Cómo escurre este barro. Es alucinante. Un impresentable con todas las letras. Me ha tenido aquí tres semanas perdiendo el tiempo. Para nada, encima de mala manera. Mintiendo todo el rato. Ya lo último ha sido que me había garantizado que tenía una cámara de 17 pulgadas para mi rueda. Y efectivamente, era de 17 pulgadas. Se le ha preguntado que me la enseñara 35 veces durante la semana. Me ha dicho que sí, que sí, que es 17 seguro. 100% son las que yo uso. Pues lo que hace siempre. Y luego resulta ser de 18. Lo he intentado borrar con la uña pero yo no soy tonto. Entonces, hasta el final. Hasta el final ha estado jugándomela. Ahora voy al banco a sacar dinero y me voy al otro hotel que me sale más barato. Tengo cama, tengo ducha, tengo baño, tengo todo. No estoy acampado. Así aprovecho para editar. Y lo que creo que voy a hacer es pedir la cadena de España otra vez. Voy a estar aquí otra semana o dos semanas. Pero es lo que hay. A ver, he aprendido la lección. O sea, ni aunque parezca tu amigo, aquí te puedes fiar. Sobre todo si es gente así de negocios que tiene dinero. Aquí por lo que he ido viendo yo, la gente más humilde suelen ser los más honestos. Este tío tiene mucho dinero. Por lo visto, su padre o su abuelo es alemán y hizo muchísimo dinero aquí. Entonces, te ha llegado el dinero en forma de herencia. Tiene que tener mucha pasta y hace lo que le da la gana. Muchas gracias. Aquí hay un mecánico que es el único que hace las cosas bien. Es un chavalillo joven y es el único que hace las cosas bien. Los demás son unos auténticos chapuzas desastres mentirosos. He encontrado este sitio que está en la parte de atrás. Se llama Green Inn. Me vale mucho más barato. He echado un vistazo antes de la habitación y tiene una cama, tiene una ducha y poco más. No necesitan mucho más. Mambo. Me voy a meter aquí dentro. Y voy a organizar mi vida. Voy a abrir el paquete. Este es el paquete que me ha llegado con la llanta. Hay un par de cosas más que pedí, a ver que todo esté bien. Y haré ahora otro pedido, a ver cómo lo hago. Tengo que conseguir internet y toda la leche. En el otro lado creo que pagaba como 18 mil. Y aquí pago 12 mil. Mambo. Mambo es hola. Y se contesta con poas. Las antes gracias. Y Caribo es como bienvenido. Al final ha sido un desastre absoluto. Era como una pesadilla porque no podía escapar de ahí. Ahora que no puedo conseguir la cadena estoy mucho más aliviado que antes pensando que la iba a tener en dos días. Porque ahora sí que otra vez está en mis manos. Que si la tengo que pedir en España y tarda dos semanas. Sé que son dos semanas y que está en mis manos y que está la cosa en marcha. Ha llegado a esta habitación. Me cobra 12 mil. Que son como 4 euros y pico creo. Tiene una cama, un espejo y un baño. Esta cosa es de aquí arriba. Va enchufada a la corriente. Va calentando el agua así como va pasando. Lo usan bastante por aquí por estos países. ¡Mira lo que tengo! After 8. Esto es sorpresa. Esto no me lo esperaba. Me hace más ilusión esto que la llanta. Está buenísimo esto. Se me está haciendo la boca agua. ¡Mmm! Relicioso. Discos de embrague nuevos. Me parece que está bien. Así a primera vista. No tiene ningún llantazo. Los rodamientos parece que están bien. Piñón de ataque. Tiene buena pinta. Mucho mejor que el chino ese que compré. Y corona de 47 dientes en vez de 48. Para bajar un poco el consumo. La corona cuantos más dientes tenga, más fuerza te da. Pero consume más y el motor va más alto de vueltas. Y el piñón cuanto menos dientes tenga, más fuerza te da. Y por último, pero no por ello menos importante. Esta pieza de aquí. Que es una de las pocas cosas que sale mal de la moto. Aquí va a gran parte del peso de la maleta. Por lo tanto, cada vez que se cae en la moto se lleva a golpe esto. Y luego de todas las vibraciones de todo el peso, pues esto va sufriendo. Una de un lado ha partido y la otra bien rajado. Esta es la única pieza de la moto, de la Transal. Que se me ha roto porque es floja, no por desgaste. He perdido una pieza de la moto, metálica. Voy a ver si la encuentro. Pues no lo veo, ¿eh? Es que aquí el problema es que se aprovecha todo. Es un trozo de chapa metálico que no vale para nada. Pero aquí en cuanto lo ven, lo cogen y algo harán con él. Al fin tengo la llanta conmigo. Parece que está bien. Está usada, pero parece que está bien. Desmontaré y montaré a ver. Pero vamos, la llanta tiene buena pinta. No parece que tenga ningún 8. Parece que va más o menos recta, así a simple vista. Así que me voy a montarla. ¿Vas de dónde? De España. Ah, España. ¿Catalonia o Madrid? Madrid. Madrid. ¿Vas de España? Sí. ¿Vas de España? ¡Ah! No, no, bro. ¿Cuánto compras para este? ¿En España? Sí, en España. ¿Cuánto compras? Como $2,000. ¿En España? Sí. ¿En España? ¿En España? ¿En España? Sí. ¿En España? Sí. ¿En España? ¿En España? Sí. La vieja escuela. Escuela es la escuela. Y la vieja es la escuela. La vieja es la escuela. ¿En España? ¿En España? ¿En España? ¿En España? ¿Eran No, no, no. No, no, Col., nada Sí, con un coche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, 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 pues la he tenido. Me entiendo, ¿eh? Si me tengo que pegar con los 20, me ponen fino, pero me caliento, ¿eh? Ya las bromas no me gustan. Lo que ha pasado es que me he fiado de ellos porque parecían buena gente, eran chavalillos y eran majetes. Siempre pregunto el precio antes, porque sé que me la pueden liar. Entonces, me he fiado de ellos. Se me ha olvidado de que estoy en Mossi, que está al lado del monte Climanjaro y que des un sitio turístico y que aquí pasa lo que pasa. Me pedían 100.000 cuando la última vez creo que pagué 7.000, 8.000 o algo así. Que no me movía de ahí, así no pagaba los 100.000. 40 euros o algo así. Entonces, ya me he empezado a cabrear y han visto que estaba cabreado y que yo no echaba para atrás. Y he pagado 10.000 que es lo de siempre. Pero me he tenido que enfadar, ¿eh? Te tienes que enfadar de que se piensen que les pasa... no, tampoco que les pasa a pegar, pero de que es que vean que no tienen ningún tipo de miedo y que no tienen ningún tipo de duda de que no vas a pagar. Como empiezas a negociar y digas en vez de 100.000, digas 20.000, ya la has liado. Tienes que decirles que no, que ni de coña. ¡Tengo llanta nueva! ¡No me lo creo! La voy a mirar, no he podido parar porque he tenido que salir por batas. Pero tengo llanta nueva, no me lo puedo creer. Les he regalado la llanta a uno que era majete y al final me había dicho, venga dame 10.000 que es lo que vale. A ese le he regalado la llanta. ¡Olé! Pues tenemos llanta nueva, no me lo creo. El peso de encima me he quitado. Estas tiendas me recuerdan a la película de Star Wars cuando están con las carreras de vainas. El peso de 10.000. 10.000. Sí.